El personaje central, el protagonista, cuyo rol lo hace Christopher Plummer, no se parece a ningún otro. Es un personaje que parece no tener contacto alguno con su pasado porque está sufriendo de demencia senil, pero que de todas maneras está repleto de historia. Sin embargo, la naturaleza de esa historia está abierta a muchísimo debate y vamos a tener ese debate después de la película porque realmente es una película que da para conversarla mucho. Muchas gracias. Aplausos 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 Y creo que viste esto explorado en algunos de los filmes, exclusivamente, como ARA. Pero es por eso esta historia, creo que, realmente apeló a mí. Es algo que me conecté con... Y, por supuesto, este es el 100º Centenario de la Armenian Genocida, así que pareció muy apropiado hacer un film llamado Remember, este particular año. Las historias de justicia son historias que nosotros desde chicos ya escuchábamos. El sentimiento de violencia y el sentimiento de rara es tan presente como si hubiera pasado. Y la rara de Martin Landau, Max, fue particularmente comprobante para mí. Tú eres la única persona que todavía podrá reconocer al hombre que mató nuestras familias. Do you remember what you said you would do when Ruth died? I have planned everything for you. You must follow these steps precisely. His name is Otto Wallisch. You must find him. You must kill him. I'm looking for my father. Sir, you're going to have to check your bag. I've already called the police. Passport? We are the last living survivors. Stand by, Zavinder. Who are you? Please, don't yell. What's a Nazi? A Nazi. A bad person. Did your father ever talk to you about Germany? Are you kidding me? That was a collector, right? What's that? I'm sorry, I... What's going on here? I will go. Shut down! You gotta answer some questions right now! Do you want to continue? I must finish. I must. Your voice has not changed. I'm sorry, 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 I'm sorry.